Un día aventurado, el día de ayer, antier también, llegamos al final de la cuenta, como bien dices acá, pero la verdad es que teníamos prisa por llegar, teníamos... ¡Qué bueno! Para nosotros es bien importante estar siempre en medios, hacer promoción, de verdad que lo es, y veníamos en friega, no supimos cómo llegamos acá, pero llegamos temprano. ¡Qué bueno, Claudio! Y además, que siempre estás haciendo cosas con la música, diferentes, agarras covers, otras son propias, otras las compones, otras las haces más bonitas todavía. Lo descomponemos también. Las haces más bonitas, las haces más bonitas. Hay una canción que sí, a mí me encanta, fíjate, hay una canción que precisamente la estamos lanzando apenas en Estados Unidos, y estuvo en Centroamérica también hace algunos días, se llama Confieso, un tema de Kanye García. Sí. A mí el tema me encanta de toda la vida, desde que ella lo lanzó me encantó, cuando mi manager me dijo, graba esa, dije, no, no quiero grabar esta rola porque la voy a echar a perder. ¿Existe ese miedo como artista de decir ígoles? No como miedo, lo que pasa es que cuando hay canciones tan bonitas, cuando son tan icónicas. Respeto, ¿no? Por respeto, creo que por respeto, y a veces a la gente no le gusta, pero sin embargo tenemos nosotros la oportunidad de grabar con un montón de instrumentos. Al ser solista, pues podemos meterle muchos instrumentos, y lo que hicimos fue meterle la parte norteña que la hace bonita, le hace como que un rollo, ¿cómo le llaman? Nostálgico, pero a la vez como que te engancha. Creo que cuando uno escucha, de verdad se los digo a toda la gente y a mis colegas también, cuando escucha un sonido de banda, pues ok, es una canción de banda, pero cuando escucha un instrumento diferente, me atrapa inmediatamente. Sí, sí, es cierto. Y es lo que hacemos nosotros en los cintos de cada canción. Buscar la diferencia. Buscar exactamente auditivamente y te encanta también la parte de producir, ¿no? Sí, sí, el hecho, pues siempre he producido, yo no, 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 cuando empezamos el proyecto, pues éramos como tres personas nada más, entonces tenía que hacerla de todo. Las canciones primeras las cubre que componer, yo no soy compositor, las compuse las canciones, porque los compositores me decían, amigos míos, sí, obviamente, pero el negocio de ellos es darle temas. ¿Cuál composiste? ¿Cuál? Hola, ¿qué tal? Te extraño un poquito, Memorias de un Idiota. Oye, pues trancazos. Me ayudaron mucho, pero fue circunstancial todo, yo no quería componer. O sea, neta, Claudio, ¿nadie te quería dar canciones? Siento que son tus amigos y que tenías muchos años en los medios. La típica de, lo vemos, lo vemos. No, claro que sí, ¿no? Sí, te las mando, cómo no. Y no llegaban. Esto se puso bueno, a ver. No llegaban, ¿y qué es lo que tú dices que entiendes? O sea, que no te quisieran mandar. Lo que pasa es que las canciones, ustedes saben que una agrupación importante, fuerte, pues es una inversión importante en promoción por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, por donde escuchan la música de banda. Centroamérica, Estados Unidos, México, obviamente. Entonces, eso les deja muchas regalías a los compositores. Y cuando un proyecto es nuevo, pues no confían tanto, pues este güey la va a grabar y la va a subir nomás a... Cuidan sus intereses, ¿no? Por supuesto, son, es su... Es un negocio, pues, es un negocio. Son sus cosas, entonces es... Entonces, no te aguitaste. No, no, por supuesto que era el grado de que el segundo disco, cuando vieron que sí le invertimos, ya me llegaron un montón de temas. Ah. De todos los compositores. Y que le dice, yo les marco después ahora, ¿no? No, 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 pero sí mandaron temas ya a todos los compositores. Oye, pero los que hiciste fueron... Son íconos, son... Me ayudaron mucho, me ayudaron eso. Hay así, la otra. ¿Podemos cantar algo? Sí, claro que sí. No me lo hemos preparado, pero mira, aquí están los muchachos. Ahí hay una tuba. De la Mundial. De la Salamanda de... Claudia Alcaraz. Claudia Alcaraz y la Mundial. Eso. Eso, eso. Denle, señores. Qué bueno que vino el chocomil de Sebastián. No, estaba enojado. No, no, no. No lo hagas enojar.